El mercado de valores, digamos, está dividido en dos mercados. Mercado primario, a través del cual las empresas pueden obtener financiamiento, y el mercado secundario, que es donde se realiza la negociación secundaria de los valores una vez adquiridos en el mercado primario. En este caso, la empresa sale a emitir valores, ya sean bonos, instrumentos de corto plazo, acciones, y son los inversionistas con excedentes de recursos que adquieren esos valores. Dándole los recursos que necesita a la empresa. Luego, la empresa, con la finalidad de que los inversionistas tengan la posibilidad de vender sus valores cuando necesiten liquidez, inscribe esos valores en la bolsa de valores. De tal manera que quien compró inicialmente los valores de esta empresa, a través de la bolsa de valores, después puede venderlos, puede negociarlos. Y esos valores van a ser comprados por otros inversionistas, los cuales también van a vender en determinado momento sus valores, y así se da la transacción secundaria del valor. Eso es el mercado de valores. Entonces, el mercado primario, a través del cual las empresas pueden obtener financiamiento, y el mercado secundario, quien tiene excedentes de recursos, puede invertir comprando acciones, bonos de los que están inscritos en la bolsa de valores de Lima. O también tienen otras alternativas como los fondos mutuos o como los fondos de inversión. Bien, entonces, ¿cómo es que una empresa se financia a través del mercado de valores? En realidad, los primeros actores que participan en este proceso son las empresas, denominados emisores, que son las que decía, emiten valores. Las empresas tienen la posibilidad de ir a la banca a prestarse dinero, ¿verdad? Y de esa manera financiar lo que quieren financiar. Y la otra alternativa que tienen es ir al mercado de valores a vender valores, a vender bonos, instrumentos de corto plazo o acciones. Y el otro agente importante que interviene es el inversionista, quien, como decía, son los que adquieren esos valores a cambio de obtener una mayor rentabilidad por su inversión, ¿verdad? Que yendo a depositar su dinero al banco o destinarlo a cualquier otra alternativa. Bien, ¿quiénes pueden ser emisores? Las empresas privadas, públicas, nacionales o extranjeras. Como decían, que ofertan sus valores con la afinidad de obtener financiamiento y los inversionistas que pueden ser personas naturales como cualquiera de nosotros o inversionistas institucionales, empresas, las AFPs, fondos mutuos, fondos de inversión, etc. Las empresas, para gastar recursos del mercado de valores, primero tienen que realizar una etapa preparatoria en su empresa, que consiste en tener un perfil adecuado, de tal manera de poder convencer a los inversionistas de que cuando la empresa va a salir a vender sus valores, los inversionistas le compren sus valores. Para ello tienen que elaborar planes de mediano, corto, largo plazo para evidenciar la viabilidad de la empresa. Disminuir los factores de riesgo, es decir, revisar toda su estructura organizativa, legal, societaria. No, separar las cuentas de los accionistas respecto de las cuentas de la empresa. O sea, quiero decir, separar las cuentas de los dueños de la empresa respecto de las cuentas de la empresa. Y eso es lo que muy pocas veces se da, o mejor dicho, cuando no se da esa separación, hay problemas en la empresa. Porque quien es el accionista dice, yo quiero dinero para dedicarlo a esto, un carro, lo que fuese, y la empresa no va a desarrollarse como debe desarrollarse porque no hay esa separación de cuentas. Mostrar un historial de resultados positivos, institucionalizar a la empresa, lo que venía diciendo, hacerla menos dependiente del accionista. Que no sea el accionista el que diga, aquí se hace lo que yo digo, porque es el dueño de la empresa. No, que ya haya un gerente, que haya gerentes que gestionen la empresa y que se tenga que hacer en la empresa lo que se tenga que hacer, no a voluntad de una persona. Para que esta empresa siempre crezca. Luego, hacer auditar su información financiera, porque en base a los datos financieros que muestra la empresa, es que va a poder convencer a los inversionistas que le compren sus valores. ¿Verdad? Esa es la mejor carta de presentación. Los pasos que tiene que hacer esta empresa son el paso de la estructuración, es decir, hacer toda la etapa preparatoria, como les decía, elaborar todos los documentos que la superintendencia del mercado de valores les va a requerir para poder inscribir sus valores en el registro público del mercado de valores, que está a cargo de la institución, preparar los requisitos y contratar los servicios, como vamos a ver, de otras personas jurídicas para que le ayuden en ese proceso de financiamiento. Luego, inscribir esos valores en el registro público del mercado de valores. ¿Sí? Sí, sí. Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Cuando es, a qué se refiere el prospecto informativo. Bien. Entonces, la siguiente fase es la de inscripción, inscribir los valores. Si la empresa va a emitir bonos o instrumentos de corto plazo, tiene que inscribirlos previamente en el registro público del mercado de valores, para que recién luego pueda colocar esos valores. Y lo puede hacer mediante un trámite general o un trámite anticipado, como también lo vamos a ver ahora, eso sí es importante. Y la etapa de la colocación es cuando ya se realiza la subasta de los valores, es la etapa en la que la empresa ya obtiene los recursos que necesita. Y la etapa de la cancelación es si emitió bonos o instrumentos de corto plazo, como son instrumentos de deuda, y si los ha lanzado a cinco años, por ejemplo, al término de los cinco años o en plazos establecidos, tiene que devolver el principal. Bien. Les decía que esta empresa que va a salir a emitir, que va a salir a ofrecer valores, contrata los servicios de una entidad estructuradora, que es la que le va a ayudar a estructurar toda la emisión. ¿Sí? Le va a decir, a ver, a ti te conviene salir a ofrecer bonos o instrumentos de corto plazo a tal plazo pagando tal tasa de interés de acuerdo a la evaluación económico-financiera que le haga a la empresa. Luego tiene que contratar, y además el estructurador es quien le prepara toda la documentación y requisitos que necesita presentar ante la superintendencia el mercado de valores para que la superintendencia le autorice la inscripción de sus valores. El agente colocador, que es el que le va a ayudar, es generalmente una sociedad agente de bolsa, quien le va a ayudar a colocar los valores entre los inversionistas, porque esa es su especialidad, digamos, ¿no? El representante de los obligacionistas que representa a todos los tenedores de bonos o de obligaciones de corto plazo. Y las clasificadoras de riesgo, que son empresas que se encargan de darle una categoría al valor que va a salir a emitir la empresa. expresada en categorías. Si una clasificadora le da una calificación de triple A al valor de una empresa, significará que los inversionistas que le compren el valor corren el menor riesgo de que la empresa incumpla con pagarle los intereses que se ha comprometido y al final devolverle el principal, ¿verdad? Y si es una calificación menor, el inversionista se hará una idea de cuánto riesgo corre en adquirir los valores de esta empresa. Y si hay inversionistas que son más arriesgados que otros. Unos inversionistas dirán, no, si no tiene triple A, yo no le compro. ¿No? En cambio, otros inversionistas sí se van a arriesgar. ¿Por qué? Se arriesgan si es que la rentabilidad que está ofreciendo la empresa es realmente atractiva, porque de otra manera no se van a arriesgar a comprar los valores de la empresa. Bien, inicialmente, ¿qué requisitos cumplen? ¿Qué es lo que nosotros como superintendentes de Mercado de Valores les exigimos para que puedan estudiar sus valores? Es presentar esos documentos, la solicitud, solicitando la inscripción de sus valores, el estatuto, los acuerdos societarios, el contrato de emisión, el contrato de colocación y lo que me preguntaba el señor sobre el prospecto informativo. Este documento es muy importante en el proceso de financiamiento, en el proceso de inscripción de los valores, mejor dicho. Porque como vamos a ver más adelante, ahí está precisamente, en este documento, en este documento, la empresa coloca todas las características de la empresa. ¿Sí? Situación económico-financiera, exacto, plantea un resumen ejecutivo financiero, están los factores de riesgo, en qué va a aplicar los recursos que va a captar producto de la venta de sus valores, está la información financiera, la descripción de los valores que va a salir a emitir, es decir, si son bonos, a qué plazo, si es mediante una sola emisión, como vamos a ver ahorita, o es mediante un programa de emisión que los va a lanzar estos valores, la oferta, cómo se va a realizar, si es a través del agente colocador o si es a través de la bolsa de valores de Lima, etcétera, están todas las características del emisor, de la empresa, de los valores y de la oferta de los valores. ¿Sí? Por ejemplo, una empresa puede solicitar la inscripción vía trámite general. Este tipo de trámite lo presentan las empresas cuando quieren emitir una sola emisión. ¿Sí? Una sola emisión. Es decir, si una empresa dice voy a salir a ofrecer bonos por 50 millones de dólares y una cantidad de 50 mil bonos, perdón, de 10 mil bonos, el valor nominal de cada bono 5 mil, el plazo de 7 años. Entonces, la empresa tiene para colocar esos 10 mil bonos y esos 50 millones de dólares, tiene plazo como para colocar durante 3 años. antes era 9 meses prorrogable por 9 meses más, ahora es de 3 años, hay un plazo mayor. Pero las empresas generalmente, generalmente, la mayoría de las empresas cuando quieren financiarse a través del mercado de valores, ahora lo hacen a través de trámites anticipados. Es decir, que inscribe un programa, previamente han hecho, han realizado todas las gestiones para inscribir sus valores con los representantes de la superintendencia del mercado de valores. Perdón. De tal manera que la empresa inscribe un programa de emisión. Vamos a suponer que inscribe un programa de 30 para emitir bonos por 30, para vender, emitir bonos por 30 millones de dólares. Esos 30 millones de dólares que constituyen el programa, la empresa los puede dividir en varias emisiones, 1, 2, 3, 4, las emisiones que considere convenientes. En este caso tres emisiones, una de 8, una de 12 y otra de 10 millones, hacen los 30 millones. Y cada una de esas emisiones la empresa puede dividirlas en varias series. La primera emisión en un primer momento puede salir a ofrecer bonos por 3 millones, en la segunda oportunidad bonos por 3 millones más, en la tercera bonos de 2 millones y así sucesivamente. lo que no logre colocar en esta emisión lo puede colocar en la siguiente emisión o en la siguiente emisión. El plazo del programa es de 6 años, o sea que tiene más plazo para colocar todos sus valores y obtener la cantidad de dinero que ha planificado tener. Bien, una vez que ya tiene los informes de clasificación de riesgo, tiene toda la documentación, todos los requisitos que exige la superintendencia del mercado de valores para que pueda inscribir sus valores en el registro público, la empresa solicita la inscripción, la superintendencia del mercado de valores a través de sus funcionarios revisa ese expediente si están acordes toda la documentación y todos los requisitos de acuerdo a la normativa y si todo está ok, entonces autoriza la inscripción de los valores en el registro público del mercado de valores. y a partir de ese momento la empresa queda supervisada por la superintendencia del mercado de valores y a partir de ese momento la empresa queda obligada a remitir información a la superintendencia del mercado de valores, sus estados financieros, sus hechos de importancia, etc. Y también a partir de ese momento de que están inscritos los valores, la empresa ya puede realizar la colocación, la venta de sus valores. y la superintendencia del mercado de valores cumpliendo su rol protector del inversionista que es lo que hace con esa información que le exige presentar a la empresa, la difunde. ¿A través de qué medio la difunde? A través de su portal del mercado de valores y del portal del mercado de valores de la bolsa de valores de linda. Sí, ahora vamos a ver eso. Para cualquier empresa sí puede gastar recursos a través del mercado de valores, pero depende en qué alternativa. Depende en qué alternativa. Bien, entonces, y como les decía, después de ya están inscritos los valores, las empresas quedan obligadas a presentar sus hechos de importancia respecto de la empresa, respecto de los valores, respecto de la oferta de los valores, los estados financieros auditados anuales y si está inmersa dentro de un grupo económico, los estados financieros consolidados por todo el grupo, los estados financieros intermedios cada trimestre, cada trimestre tiene que presentar sus estados financieros, la memoria anual, la información sobre el grupo económico y la información que no haya sido establecida en el prospecto informativo como la fecha de colocación, la fecha de emisión, la después la presenta como un hecho de importancia. Y la empresa cómo es que hace su oferta, inicialmente el agente colocador, apenas están inscritos los valores en el registro público, entonces ya puede hacer el rostro de sus valores, puede ir viendo qué inversionista le van a comprar sus valores y además saca este aviso en el diario en el cual indica que va a salir a emitir su primer programa de obligaciones de corto plazo, por ejemplo esta empresa Los Portales, el monto del programa es de 50 millones, va a salir a emitir en esta ocasión su primera serie, la serie A, de 6 a 12 millones, eso es lo que se propone, se plantea vender y obtener como financiamiento, el valor nominal, mil soles respecto de cada instrumento de corto plazo y esto es importante, también está la clasificación del valor, la fecha de redención, la fecha de colocación, esta fecha de la colocación es importante, por ejemplo el 28 de agosto del 2013, la empresa les está diciendo a los inversionistas que leen el diario, en esta fecha 28 de agosto ustedes de 5 de la tarde a 7 de la noche pueden presentar sus propuestas sobre qué tasa de interés quiere que les pague la empresa, pero previamente la empresa haciendo el estudio de mercado y de acuerdo a su situación económico, financiera, etcétera, la empresa ya tiene más o menos establecida una tasa de corte, la empresa puede decir, a ver, yo voy a salir a vender mis bonos pero con propuestas que presenten no más del 6.5% o 7 o 7.5%, se pone un tope, entonces los inversionistas ese día de la subasta presentan sus propuestas, lo que hace la sociedad de gente de bolsa o en la bolsa si es que ha sido la colocación en la bolsa, hace toda una ordena esas propuestas que le presentan y a quién va a adjudicarse los valores, a todos aquellos inversionistas que propusieron que presentaron propuestas menores a la tasa iguales o menores a la tasa que está proponiendo la empresa, de esa manera a los inversionistas luego se les adjudica esos valores, vamos a suponer que alguien presentó una propuesta para que la empresa le pague 6.5%, otro 6.7%, otro 5%, otro 5.7, 5.8, otro 7% y si la tasa de corte de la empresa fue 7% entonces va a adjudicar a todos aquellos con tasas menores pero para pagarle la tasa de interés va a pagar la tasa de interés a esa tasa de corte la que cierre a todos incluyendo aquellos que presentaron tasas menores a esa tasa para ordenar entonces así es en este caso como es a ver la empresa puede subastar tasa o puede subastar precio si subasta tasa va a subastar a la menor tasa posible para pagar la menor tasa posible y si subasta precio va a subastar el mayor precio posible de esa manera es que sale a financiarse la empresa o sea de esa manera sencilla digamos es como se financia una empresa a través del mercado de valores con las preguntas podemos ahondar un poquito más esto y como les decía el medio oficial el medio oficial de difusión de información es el portal del mercado de valores la página web de la superintendencia del mercado de valores y la página web de la bolsa de valores de lima ahí pueden encontrar ustedes toda la información respecto de los valores que va a salir a emitir una empresa por ejemplo acá en esta parte de prospectos informativos lo que me preguntaba el señor ahí hemos colocado de manera muy visible los prospectos informativos que presentan las empresas para captar recursos también está de manera muy visible los hechos de importancia de las empresas para que el inversionista que va a comprar los valores compre pero previamente informado y también está todo lo que es la información financiera de la empresa y las memorias de la empresa o sea que el inversionista tiene información financiera tiene información de hechos de importancia toda la información que está en la memoria además el informe de clasificación de riesgo tiene toda la información necesaria para tomar adecuadas decisiones de inversión y esa es la labor nuestra de la superintendencia del mercado de valores proporcionarle en tiempo récord toda esa información al inversionista y finalmente el último paso es de la cancelación de los valores si la empresa producto del aviso que también debe estar ahí dentro del prospecto informativo la empresa previamente ya les dice a los inversionistas cómo va a ser el pago de sus intereses de manera trimestral semestral etcétera ¿no cierto? y también le dice cómo va a ser la devolución del principal si lo va a ser por partes o lo va a ser al final del vencimiento del valor al final de los 5 años o 7 años o 10 años que dure los bonos o los instrumentos de corto plazo generalmente en el Perú el 99.9% diría yo de empresas lo que emiten son instrumentos de deuda bonos o instrumentos de corto plazo poquísimas poquísimas empresas han emitido acciones porque nuestras empresas generalmente son más cerradas no les gusta emitir acciones porque al emitir acciones quienes compran esas acciones pues pasan a ser también dueños de la empresa y tienen una toma de decisiones también dentro de la empresa ¿no? así es depende de eso entonces generalmente a los a las empresas no les gusta eso por eso es que emiten instrumentos de deuda si emitieron un programa por 10 millones 30 millones 50 millones lo que fuese se supone que al terminar el programa si ya ha captado todos los recursos ha llegado a la fecha de la redención ya cancelado ha devuelto el principal y previamente los intereses termina y la empresa simplemente se queda sin ninguna obligación con esos inversionistas lo cual no sucede si es que salió a vender acciones ¿verdad? bien esto también es importante los costos de financiamiento a través del mercado de valores el costo en que incurre una empresa cuando se presta dinero de la banca viene a ser la tasa de interés que le tiene que pagar al banco ¿no es cierto? y esas tasas son bastante elevadas si es que una empresa no es muy conocida en el mercado en el mercado de valores estos costos de financiamiento están dados por la tasa de interés en el caso de instrumentos de deuda que le tiene que pagar la empresa los inversionistas que le compren sus valores y por los costos de transacción y los costos de transacción están constituidos por dijimos que la empresa no va sola en este proceso de financiamiento contrata los servicios de una entidad estructuradora para que le ayude a estructurar la emisión tiene que pagarle sus servicios contrata agente colocador tiene que pagar los servicios contrata las clasificadoras de riesgo tiene que pagar los servicios y así la información financiera que también es un costo el costo de la inscripción para pagarle a la gente colocador como ya dijimos a Cavalli la publicación que tiene que sacar en el aviso para hacer su oferta pública etcétera ¿verdad? los costos de comisión a Cavalli a la superintendencia del mercado de valores etcétera todo ello constituye los costos de financiamiento pero cualquiera diría uy los costos de financiamiento a través del mercado de valores son muy elevados no no y eso es algo que creen las empresas pero la realidad es otra la institución envió a hacer un estudio sobre los costos en que incurre una empresa y los costos de transacción por ejemplo para emitir una emisión de 5 millones por el monto de 5 millones en una primera oportunidad para la preparación de la oferta pública todos estos conceptos que les he puesto acá están resumidos acá para la preparación de la oferta pública la empresa más o menos incurre en un costo de 123.730 para la inscripción de 60.592 un porcentaje de 3.69 respecto de los 5 millones que va a salir a emitir los costos recurrentes después de la emisión de la información etcétera 58.000 el porcentaje de la emisión en total si la empresa va a salir a emitir 5 millones es 5.47 el costo los costos de transacción pero si la empresa cumple con pagar todos los intereses en las fechas que se ha comprometido cumple con devolver el principal a los inversionistas ya tiene credibilidad en el mercado y si es que la empresa vuelve a salir con otra emisión los costos bajan considerablemente igual emisión de bonos por el valor de 5 millones los costos de 5.47 a 1.36% porque hay ya varios trámites varias documentaciones etcétera que ya no lo tiene que hacer entonces los costos bajan considerablemente y mientras más elevado sea el monto que la empresa sale a emitir los costos se reducen si sale a emitir 10 millones el costo aproximado es 3.27% pero en una segunda emisión a 1.20% del monto colocado y si emite 150 millones en una primera emisión 0.76% y en una segunda oportunidad 0.59% y eso es la credibilidad que generó la empresa al cumplir con todo lo establecido en el prospecto informativo en los contratos que tiene que presentar ¿sí? entonces no hay nada que no pueda ser una empresa las ventajas de financiarse a través del mercado de valores es que tienen la demanda potencial de los inversionistas institucionales las AFPs los bancos las financieras los fondos mutuos etcétera tienen dinero y ahora vamos a ver cómo es que cuando sale una empresa a vender sus valores la demanda es mucho más que la oferta que sale la empresa ¿no? la opción de elegir la empresa tiene la opción de elegir salgo a emitir instrumentos de corto plazo es decir a 180 días máximo 360 días o salgo a emitir bonos y yo coloco la cantidad de años a través que yo quiero pagar esa deuda 5, 4, 3, 10, 15 20 años 30 años ¿sí? es la empresa ¿sí? es la empresa la que determina si sale a emitir en dólares si sale a emitir en soles y tiene puede obtener montos importantes de financiamiento ¿sí? puede emitir montos importantes mientras en la banca tiene una línea de crédito tope a través del mercado de valores a través de un programa de emisión si puede colocar montos muchísimo mayores y salir a colocarlos en las fechas que va necesitando dinero la empresa a ver en esta oportunidad coloqué esta cantidad de acá dos meses necesito esta otra cantidad tengo esa facilidad de salir porque una vez inscrito el programa una vez inscrito el programa las cada una de las emisiones que salga a emitir ya la inscripción es automática ya no tiene que estar volviendo a realizar todo el trámite para inscribir los valores de tal manera que la empresa tiene esa facilidad de financiarse luego no requiere garantías específicas la garantía el respaldo de los inversionistas que compran los valores es el patrimonio de la empresa y ahora vamos a ver cómo en el mercado alternativo si la empresa tiene esa facilidad de presentar garantías específicas estimula el manejo profesional y crea historia al emisor como lo acabamos de mencionar incorpora prácticas de buen gobierno corporativo y no existe la intermediación es decir no existe la intermediación del banco quien deposita su dinero y el banco le paga una tasa de interés de 2% ese mismo dinero el banco lo presta pero lo presta 10, 15, 20, 35% o sea no existe ese proceso de intermediación porque el financiamiento de la empresa es directo sale a vender sus valores y quien le compra a los inversionistas entonces no hay ese costo de intermediación lo que les decía por ejemplo del 2008 al 2013 las empresas en el 2008 por ejemplo salieron a emitir a colocar por 1.378 millones ¿cuánto fue la demanda? 2.532 millones o sea que hay inversionistas que querían comprar sus valores de la empresa ¿qué es lo que está faltando en nuestro país? que las empresas salgan a ofrecer valores para que los inversionistas tengan oportunidades en donde colocar su dinero eso es lo que está faltando por ejemplo en el 2012 salieron a colocar 1.672 millones de dólares ¿cuánto fue la demanda? 5.160 millones tres veces más de tres veces la oferta ¿sí? entonces las empresas tienen toda esa facilidad y acá está un cuadro de todos los valores que han que se han emitido bonos corporativos subordinados de arrendamiento financiero certificados de depósitos bonos de titulización etcétera lo que más se ha emitido en un 38% son bonos corporativos seguidos en un 35% por certificados de depósito negociados entonces en el primer semestre del año se colocaron 46 emisiones por oferta pública por un total de 750 millones de dólares y con plazos como les decía hasta de 30 años para pagar esa denuncia el saldo el saldo vigente en circulación de las obligaciones colocadas por oferta pública ha crecido en más del doble ¿sí? en la última década superando los 6.200 millones de dólares al cierre de junio en términos de inscripción de valores los montos alcanzaron un total de 2.026 millones lo que representa un incremento del 74% respecto al año anterior entonces si bien hay una evolución si bien hay un crecimiento en cuanto al financiamiento de las empresas a través del mercado de valores todavía hay muchísimas empresas que podrían utilizar este mercado y que no lo hacen generalmente por desconocimiento a ver vamos a distinguir comencé la charla diciendo que tenemos dos mercados dentro del mercado de valores el mercado que les estoy comentando es el mercado primario a través del cual las empresas se financian y a través del cual los costos son bastante menores y es cierto en comparación a la región tenemos costos un poquito más elevados ¿qué es lo que está haciendo nuestra institución? ¿qué es lo que está haciendo nuestra institución? ¿qué es lo que ya ha hecho? ha reducido las tasas se ha reducido las contribuciones mejor dicho las contribuciones que cobre y las ha reducido para las empresas que participan en el mercado alternativo de valores las ha reducido más del 50% y están en ese estudio digamos de cómo de qué manera ir reduciendo mucho más las tasas mucho más las tasas para hacer más accesible este mercado a las empresas pero aún así internamente dentro de nuestra economía nacional el financiamiento el costo de financiamiento de las empresas a través del mercado de valores representa casi el 50% de lo que la empresa incurriría en costos haciéndose préstamos en el banco ¿sí? gracias bien entonces y como le decía para lo que es el mercado secundario la negociación en bolsa igual están reduciéndose las contribuciones con la finalidad de que los inversionistas al momento de realizar operaciones de compra venta incurran a menores costos mire como vamos a ver y creo que son los siguientes cuadritos a ver estas empresas se han finalizado esta empresa por ejemplo Andino Investment se ha financiado vendiendo acciones es una de las poquísimas que ha salido a vender acciones por 34.803.000 el monto colocado fue de 114 millones y así hay otras empresas que han lanzado montos a través de programas de emisión por ejemplo por 200 millones por 250 millones y otras empresas como Edernor por ejemplo salió a ofrecer su cuarto programa dentro del cuarto programa ya está en su decimosegunda emisión ¿cuánto es lo que colocó? 50 millones Red de Energía del Perú el programa por 200 millones colocó en esta primera emisión serie B 77 millones y así Caja Huancayo la Caja Municipal de Arequipa Saga Falabella financiera se han financiado a través del mercado de valores empresas de todos los sectores de todos los sectores y con montos bastante elevados y miren las tasas 5.125 4.62 5.15 4.62 6.75 6.7 la más elevada 7.25 3.75 o sea son son tasas que difícilmente los bancos se finanzan a través del mercado de valores y se dan cuenta al costo que se financia se utilizan en el mercado de valores es porque les conviene porque incurren en menores costos se finanza la financiera las cajas las empresas industriales las empresas mineras de todos los sectores y usted ya el señor me pregunta hasta qué monto realmente es hasta el monto de su patrimonio y si sobrepasa el monto de su patrimonio con garantías específicas así es así es dependiendo si la empresa quiere lanzar bonos o instrumentos de corto plazo va a tener que evaluar primero su pasivo para ver qué tan endeudada está porque en función a eso eso es lo que va a ver también la clasificadora de riesgo para ver si emitiendo bonos por determinado monto va a poder cumplir con las obligaciones anteriores más esta nueva obligación que se impone en la empresa como les ponía en el anterior cuadro depende depende o sea depende de la empresa fundamentalmente viendo el pasivo o sea cuánto estoy endeudada y cuánto más puedo endeudarme puedo emitir valores para tener como cumplir o sea eso depende de la estructura financiera económica de la empresa necesariamente ¿sí? es anual anual ya son tasas anuales sí para que puedan compararlas con los de las tasas de los bancos y si bien es cierto estas tasas a ver son empresas grandes ustedes me dirán ¿verdad? son empresas grandes ahí iba la pregunta claro las empresas antes se tenía ese mito de que a través del mercado de valores solamente se podían financiar empresas enormes empresas grandes como hemos visto ¿sí? y emitiendo montos de 10 millones de dólares para arriba entonces ese mito se rompió hace más de 5 años más o menos ¿sí? en que en plena crisis tres empresas medianas ya no enormes sino medianas salieron a financiarse a través del mercado de valores y son estas Tienda CF emitió a través de un programa 8 millones de dólares Corporación Miski emitió 4 millones de dólares y Metalpren emitió 2 millones de dólares o sea que estas empresas le dijeron al mercado le dijeron a todas las demás empresas si podemos financiarnos a través del mercado de valores y como lo hicieron por programa les vuelvo a decir como lo hicieron a través de programas de emisión no salieron a vender los 8 millones en una sola oportunidad o los 4 millones o los 2 millones no lo hicieron paulatinamente conforme iban necesitando primero 300 mil después 400 mil después 250 mil y lo iban aplicando en la empresa por ejemplo Tiendas F solamente tenía tiendas en provincias y ahora también tiene en Lima el negocio se ha expandido mucho más Corporación Miski que exportaba que exporta páprica el crecimiento a partir del financiamiento del mercado de valores fue bastante considerable y es una de las empresas por ejemplo que antes de la crisis si tenía crédito bancario por una línea más o menos elevada vino la crisis y cerraron el caño a muchas empresas entonces sus ejecutivos dijeron tenemos que tener financiamiento si queremos hacer crecer a la empresa que es lo que tenemos que hacer cuál es la otra alternativa que tenemos en el mercado de valores pero para ir a emitir a través del mercado de valores tenemos que mostrar datos ordenados información financiera comenzaron a hacer auditar su información financiera hicieron una preparación nos contaba el señor de más o menos año y medio para ordenar la empresa contrataron a gerentes como les digo auditaron su información financiera legalmente societariamente la reordenaron a la empresa de tal manera que luego cuando salieron a emitir a través del mercado de valores lo hicieron con éxito y eso les permitió seguir creciendo eso les permitió seguir creciendo mire las MIPES como les decía acceden a financiamiento a través de fondos de inversión es decir hay una sociedad administradora de fondos de inversión que dice yo voy a formar un fondo por X cantidad de millones y el destino invita igual por oferta pública a todos los inversionistas que quieran participar de este fondo a comprar cuotas compran cuotas y forma la administradora de este fondo por X millones de soles o de dólares luego la administradora ¿qué es lo que hace? les dice a los inversionistas este dinero con el cual hemos formado el fondo va a ser para financiar a micros y pequeñas empresas ¿sí? entonces ¿qué? hay una microempresa que le vende a una gran empresa le emite una factura vamos a suponer que la factura sea por 5 mil soles la empresa grande cuando le paga a una empresa chica le paga el contado casi nunca ¿verdad? le paga a crédito te compro tu producto pero te lo pago a tres meses seis meses etcétera entonces ¿qué es lo que hace la empresa Mipe? lo que hace es vender sus acreencias al fondo de inversión o sea la administradora dice ya yo te compro la factura a descuento ¿sí? si tu factura es por mil te la compraré a menos de mil ¿sí? y cuando llegue la fecha de vencimiento de esa factura yo le voy a cobrar el 100% a la empresa grande que es la que te demitió así es como un factor por eso les decía que en el mercado de valores también se pueden financiar micros y pequeñas empresas es mucho menos de lo si es que hace un factor ¿no? es menos y eso está ya comprobado no depende siempre del patrimonio de la empresa depende del patrimonio de la empresa y de qué tan bien formada y estructurada esté más que todo sorde para mostrarse ante los inversionistas bien ahora sí muchísimas gracias y espero encontrarlos en otras charlas gracias aplausos gracias